La Comisión Organizadora, en un trabajo permanente y coordinado con el Ministerio de Educación, viene trabajando por hacer realidad el cumplimiento de metas. En la actualidad, y gracias al esfuerzo del personal administrativo, docentes y alumnos, hoy en día ya contamos con el 81% de estándares cumplidos, el 15% en proceso de ejecución, y el 4% aún no han sido todavía ejecutados, pues son ellos que requieren un presupuesto adicional, el cual se ha solicitado tanto al Ministerio de Educación, Ente Rector de las Universidades Públicas y al Ministerio de Economía y Finanzas. El pequeño presupuesto asignado a la UNA-A, en gran parte, ha servido para avanzar en la implementación de los estándares de calidad solicitados por la SUNEDU, como es el caso de remodelación de las aulas universitarias, el equipamiento de la Biblioteca Central y la adquisición de equipos de laboratorios. A diferencia de otras universidades, la UNA-A, hoy en día cuenta con equipos de alta tecnología, como la Estación Total, un expetrofómetro de absorción atómica, microscopios, equipo de topografía y análisis de suelo, entre otros. Los laboratorios de agronomía y acuicultura, la puesta en marcha de la investigación formativa con su leva, aquí aprendemos investigando, y la puesta en marcha de las escuelas de campo, nos arrojan resultados satisfactorios, evidenciados en nuestros propios alumnos, que muestran una mejora significativa en el rendimiento académico del semestre que acaba de finalizar, comparado al semestre anterior. Las pruebas esterísticas dan fe de nuestros logros, y esto nos fortalece, nos da personalidad propia como institución nueva, y nos invita a seguir trabajando hasta conseguir nuestros objetivos. Sin embargo, advertimos que el licenciamiento es un proceso cuyo tiempo están establecidos por la SUNEDU, y de quienes depende la autorización de la convocatoria a los exámenes de admisión. Consideramos que este anhelo esperado por toda la población lo tendremos realistamente a partir del próximo año. La Comisión está trabajando para cortar el tiempo. Venimos desde inicio del año solicitando una ampliación presupuestal para seguir construyendo una universidad de calidad. Estamos estableciendo las coordinaciones necesarias para que nuestro licenciamiento se haga realidad. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Un sueño hecho realidad. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. 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 Gracias por ver el video.